Argentina en Noticias Amplio respaldo iberoamericano a la Argentina por la causa Malvinas y la pelea contra los fondos buitre. A través de dos comunicados, los jefes y jefas de Estado que participaron del encuentro en Veracruz pusieron de manifiesto su unérgico apoyo al país en relación con los dos temas más trascendentes de la agenda de discusión durante la cumbre iberoamericana. A nosotros es muy importante en este momento en que el mundo está acá, donde está creciendo más el problema de las deudas, este apoyo a la República Argentina en una nueva cumbre donde tantos primeros ministros, presidentes y cancilleres han participado y así que realmente nos sentimos muy respaldados. También hemos obtenido un nuevo y contundente apoyo también por unanimidad sobre la cuestión de las Islas Malvinas, un rechazo al accionar del Reino Unido por violar las resoluciones de las Naciones Unidas en cuanto a la exploración y explotación de hidrocarburos en tierras en disputa, como son las Islas Malvinas, las Islas Georgia del Sur y las Islas Sándwiches del Sur, y a su vez un rechazo a la actitud militarista que tiene el Reino Unido en la zona en conflicto. Arranca Impulso Argentino, una nueva línea de créditos para microemprendimientos y pequeños productores. Está destinada a infraestructura, maquinaria, equipos, animales o capital de trabajo, como parte del programa Cambio Rural 2 para atender a los segmentos sin acceso al crédito bancario con un monto máximo de 40.000 pesos por prestatario. Además, la tasa de interés fija es del 12,5% anual y los pagos se pueden pactar de modo mensual, trimestral, semestral o anualmente con garantías personales. Argentina en Noticias.